En Francia, el número de muertes por coronavirus se eleva a 22.245. En las últimas 24 horas se sumaron 389 fallecimientos, según información de las autoridades sanitarias. En total, el país tiene confirmados más de 122.500 casos de coronavirus, de los que 1.773 se sumaron el último día. Esto llevó este viernes al director general de Sanidad, Jérôme Salomón, a advertir que la epidemia sigue siendo masiva y severa, por lo que no hay que bajar la guardia en el respeto a las medidas de precaución. Desde el pasado 1 de marzo han muerto en Francia más de 8.300 personas en residencias de ancianos y centros de dependencia, sobre los que el gobierno recibe datos de forma paulatina.